La Fuerza de la Fuerza de la Fuerza ¡Suscríbete! ¡Se queda Carlos! ¡Déjalo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Oh! ¡No ha tocado! ¡Bajamos! ¡Sí! ¡Ahora, ahora! ¡Vale, vale, vale! ¡Pobre, vale! ¡Pobre! 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 ¡Otra vez, tío! ¡Dale, dale, dale! ¡Pobre! ¡Me llamo la puta, tío! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vale, portero! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Gracias! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cada uno a uno! ¡Esto es Luis! ¡Esto es Luis! ¡Bien presionado! ¡Eso es! ¡Bien punto! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Bravo! 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 ¡Bien! 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 ¡La próxima! ¡Gaballo Sierra! ¡Maricanta! ¡Los toliados! ¡Ehhh! ¡Van la puta! ¡Lo siguen a la espalda! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, Carlos! ¡Bien, Carlos! ¡Dios, empezamos, eh! ¡Aquí estáis, no! ¡Aquí estáis, no! ¡Aquí estáis, ya estáis, ya estáis, ya estáis! ¡Dios! ¡Aquí estáis, ya estáis, ya estáis! ¡Aquí estáis, ya estáis, ya estáis, ya estáis, ya estáis! ¡Volvemos! 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 ¡Aquí estáis! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien!